Pues aquí estamos con el chavalote. Vamos a empezar directamente con el vuelo de dron. Vamos a ver qué tal está el mar. Ayer me asustó bastante la llegada de Sarrazo que hubo. Luego qué bueno que lo retiran tan rápido, que sí chaval, porque tú viniste por la tarde y ya no veías casi nada. Si hoy no ha llegado cantidad, a esta hora ya habrán trabajado bastante para retirarlo, posiblemente nos encontremos que está muy bien el mar. Y eso es lo que queremos aquí, queremos que se cuide cuando llega y que podamos disfrutar del mar. Y es un trabajo excelente el que hace el ayuntamiento, por lo menos el año pasado así lo hizo. Esperemos que este año sigue igual, de momento lo hemos visto así. Y han puesto bastante gente para la retirada del sargazo por las playas, aquí tenemos la carretilla, tenemos el rastrillo, cuando llega mucha cantidad como ayer se pone en la excavadora y hacen pequeños, pequeños montones como estos que estáis viendo aquí en la orilla, estos pequeños montones de sargazos, luego lo retiran y así no se queda. Fijaros qué bonito está el mar, así luego no se mezcla con la arena y se pudre. Vamos a pasear por aquí, me voy a dar un baño rápido. Chaval, ¿vas a levantar el drone? Bueno, ahí os pongo la intro y seguimos grabando. Bueno, pues el chavalote que nos va a volar el drone, lo que pasa es que está buscando que no pase gente, porque cuando lo levanta no quiere tener ningún problema. Hace aire, ¿eh? Bueno, hace viento. Ahí va el vuelo del chavalote y mientras él vuela el drone, yo me voy a dar un bañito. Antes de darme el baño me voy a pasar un poco por la orilla para que veáis cómo está. Adriana se nos va a bañar también, ¿a que sí? Qué bueno. Y eso es que hoy está movido un poquito, está movido el mar, más que ayer. Hay algunas que otras hojitas por aquí de sargazo, pero no veo gran cosa de que esté esperando sargazo. Lo vais a ver con el vuelo del dron. Yo voy a pararme. Buenos días. Me voy a parar por aquí delante. Para hacer una foto para el grupo de Facebook. Fijaros el color del agua, está maravilloso. No sé si luego nos vamos a ir a Puerto Aventuras. No lo sé. Luego más tarde. Aquí voy a hacer alguna fotografía. Y Adriana que se va a meter por aquí. Bueno, pues lo que conseguimos retirando el sargazo que llegó es eso, que se mantenga este color tan bonito del mar. Qué preciosidad tenemos hoy las playas. Y eso que está movida. Si no estuviera movida, bueno, ese es el agua más. Gracias a todos los que seguís el canal. ¡Guau! Como todavía no estoy acostumbrado, me ha dado el sol, que el sol está pegando fuerte. Voy a tener que meter la cabeza debajo del agua ya. Voy a tener que meter la cabeza debajo del agua ya para sentirme mejor. Porque el cambio de temperatura cuando te da el sol, a cuando te metes en el agua, se nota bastante. Pero una vez que ya te han mojado todo, al revés. Quieres estar que te esté dando el agua más que el sol. Adriana como que se lo está pensando. Yo creo que no se quiere mojar el pelo. Aquí tenemos una cuerda. Bueno, pues un día más aquí en la playa. Yo lo uso, aparte de que me encanta el mar, lo uso como terapia. Cuando me tengo muchas horas en tensión, o con el trabajo, o con lo que sea, esto me relaja y me hace sentir hasta con más energía, más imaginación y más alegría. Y yo creo que a vosotros la mayoría también le ocurriría igual, ¿a que sí? Así que para mí es una terapia muy buena. Adriana, ¿se salió? Se venió un poquito. Es por las olas, creo. Hay que llegar a esta parte. Esta parte ya no te rompen. Un poquito más adelante. Y aquí ya no te rompen, aquí ya lo disfrutas, estás jugando. Se da fue el sol. ¿Veis cómo cambia el color del agua? Esto es lo que os comento muchas veces. Y luego más tarde... Más tarde yo creo que se va a poner más nublado. Ahora mismo tenemos bastante despejado. Pero luego más tarde creo que se va a nublar. Fijaros que hay chargazos flotando por acá, no cantidades grandes, que son lo bueno. Pero sí, sí que está llegando algo. Voy a parar un momentito para limpiar la cámara. Ahí hay pelícanos, ahí hay cinco volando en familia. Me encantan los vuelos de los pelícanos. Si no, cuando estéis aquí, fijaros en ellos. Es una maravilla. Pues ya lo sabéis. Cuando llega el sargazo y llegan estas cantidades que no son tan inmensas, tenéis kilómetros de playas para elegir el mejor lugar donde os queréis situar. Si tú te situas donde hay mucho sargazo y no te vas a otro sitio que esté mejor, pues te diré que inteligente lo está haciendo muy bien. Muy inteligente. Tienes que utilizar eso. La lógica. Yo no, por tener aquí un camastro, me voy a quedar aquí, si aquí tengo todo el sargazo. Me voy a mover a izquierda o a derecha, la parte que mejor me sienta. Bueno, pues ya nos llegó. Y esperemos que no sean cantidades grandes. Estos días espero grabaros cosas interesantes. Mira, ya entró de nuevo Adriana, que bueno, ya se mojó el pelo. Voy a hacer unas fotos desde aquí ahora que sale el sol. Voy a esperar un poquito que salga un poquito más. Bueno, pues ahí está Adriana disfrutando. Disfrutando de las olas, la verdad es que están maravillosas. Ahí hemos hecho unas jornitas, sobre todo ella. Qué raro que se deje fotografiar con las olas. Pero están buenas, ¿verdad que sí? Mira, mira, mira qué olas más bonitas. A veces me gusta hacer una foto que se vea la ola a lo largo. La ondulación del mar. Y según como le dé el sol, se ve espectacular. No todas salen bien. Tienes que buscar la posición adecuada para que le dé el sol. Y se ve así, así ahora, como se estaba viendo esa. Es algo así. Tienes que buscar la postura. Y vais a tener unos recuerdos de fotografías muy bonitos. Fijaros qué color tiene el agua. Precioso. Esta, por ejemplo, la ha roto en mí. Si hubiera roto más a la derecha, hubiera estado fenomenal. El chavalote. ¡Hala, vaya ola, chavala! No me lo esperaba. Estas olas no me las estaba esperando. El chavalote no lo veo. Pero creo que se ha tapado con la toalla para mirar bien. Sí, está allí tapado de pie. A la entrada de la playa. ¿Y Sergio se ha quedado en casa? No ha querido venir ahora. A ver si luego más tarde se viene para Puerto Aventuras. Le quiero dar un abrazo muy grande a mis papás. A mis papás que me acaban de enviar un vídeo, mi hermana. Está muy bien, la verdad. A mi hermana también. A la familia. Aquí estamos disfrutando el mar. Ojalá vengan más adelante. Ojalá vengan y les podamos enseñar estos lugares. Si hay chargazo, pues nos movemos. Si aquí no hay tanto, pues aquí estamos. Si aquí llega mucho, nos vamos a otras playas. Porque más de uno de vosotros. Vaya, vaya ola. Mira, mira. Vaya pedazo de ola, ¿eh? Esta ola a mí me gusta. Acordaros. Esto es peligroso. Lo que ha conseguido Adriana en poco tiempo que yo aquí en playa. Mira, mira, mira. Disfrutar de las olas, eso es lo mejor que hay. No tenerle miedo, no tenerle pánico y disfrutarlo. Mira, mira, esta es que voy a romper aquí. Y a ver si hago una foto así cuando está andulando. La verdad es que estoy haciendo muchas fotos. Algunas publicaré de las que estoy haciendo. Siempre os paso toda la información que puedo de cómo está el mar. Y como lo veis, el día de hoy está espectacular. Porque estas olas, como dice Adriana, se siente segura porque conoce la playa, no se hacen hoyos debajo. Porque a veces le da miedo cuando se hacen hoyos debajo, la arena, por el movimiento. Y en sitios que no cubre, pues en ese momento siente que le cubre un poco. Pero aquí está tranquila. Ya la conoce. Y se viente, eso es lo importante. Bueno, pues ya me voy a salir en breve. Esta es la sensación que tendríais si mirad ahí hacia donde viene la ola. Simplemente, si te viene la ola, lo que tienes que hacer es pegar un saltito o meterte debajo, como hace Adriana. Y si estás en la zona que rompe, pues moverte unos metros para que no te rompa al lado. A no ser que te guste que te rompe la ola delante tuyo. ¿Veis? Esta se está formando. Aquí no va a romper. Va a romper más para adelante. Y la persona esta que está ahí, le va a romper. Ahí está. ¿Veis qué golpe le está? A eso me refiero. Cuando a ti no te rompe, pues solamente pegas un saltito para que no te llenes de agua en la boca. Y ya está. Que es muy alta y no vas a poder saltar toda, pues te metes por debajo un poquito, como si hicieras buceo. Pasa en dos segundos. Mira, esta le va a romper. A ver cómo le va por ahí. Adriana se metió debajo. No, no le rompió tanto. Pero yo estaba esperando que rompa la ola, si le gusta que rompa la ola a la gente. Sí, 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 sí. ¿Ya viste un bebécito? Ah, míralo, está ahí, qué bien. Un bebé pequeñito aquí dentro, en su sitio. Bueno, está bien ahí porque ahí no rompe tanto la ola. Esta va a romper un poco más adelante. Y esta también, mira cómo las repite. Ahí están con las burbujas. Bueno, pues después de este ratito que hemos salido de casa, nada. Cinco minutos estamos aquí. En cinco minutos volvemos. Voy a ver el partido del Barcelona ahora. Va a jugar al fútbol. Contra el Zeta, en casa del Zeta. Esperemos ganar, esperemos para que no se nos despegue demasiado Madrid, que ya se despegó demasiado. Pues ya me voy a salir, Adriana. Sí. Es que el chaval ya está a punto, yo creo que ya fue a aterrizar el dronk. Ya a aterrizar el dronk, mira, mira, ahí está. Está el agua, una temperatura buenísima. Es lo que os dije, el cambio, cuando hace sol, el cambio de temperatura del sol. Al agua la anotas, pero una vez que te has metido dentro, está fantástico. Bueno, pues ojalá se lleven este sargazo que hay aquí, en la orilla, para que no lo agarre el mar. Se lo lleven. Y podamos seguir disfrutando de este color tan bonito que tenemos. Voy a hacer una foto desde aquí. Luego, lo importante es llevarte unas cuantas fotos, luego ya eliges. Las que crees que representan más lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Sabéis cómo está el mar? Fijaros qué bonito y transparente el agua, ¿eh? Ahí se pone toda la gente a recibir las olas, le encanta. Bueno, a ver, voy a mirar el objetivo, ¿está bien? Chaval, acabas de terminar el vuelo. ¿Cómo te ha ido? Me fue bien. Estuviste de aquí de pie con la toalla puesta encima, ¿no? Acá nada, hay que tirar las rocas. ¿Qué zona estuviste volando? Me fui a Parque Fundadores, lo más cercano que pude. Y allí, al final, donde está cerca de Playa Pelícano. ¿Y cómo has visto las playas, cómo las has visto? Están bien, están movidas, no hay mucho sargazo, de hecho... Eso es importante, ¿no? Sí, en las frías nada más, es muy poco, ustedes mismos lo están viendo. Pero dentro del agua sí se van a encontrar trocitos de sargazo. Sí, es de poquitos que hemos visto. Pues nada, bueno, que no está en su mejor auge, pero está bien. Y tanto que está bien, ¿no has visto el color del agua que tenemos? Está fantástico. Pues nada, ahí os pongo el vuelo de dos de Chavalote, me voy a secar y seguimos grabando. Yo me he divertido. ¿Tú estás divertido? Qué bueno, me alegra mucho. Hola a todos. Soy Alex, pero también conocido como El Chaval. Estoy súper emocionado de detener este video para llevarlos a un viaje increíble sobre la Riviera Maya con mi dron. Prepárense para ver desde las alturas toda la magia que este lugar tiene para ofrecer. Podrán disfrutar del ambiente vibrante, el mar en su máximo esplendor y las playas de ensueño. Y eso no es todo. También podrán echar un vistazo al clima soleado y a todo lo que esta joya mexicana tiene guardado para ustedes. Espero que disfruten tanto como yo este paseo aéreo. Ah, pero aquí viene lo mejor. ¿Qué les parece si nos ayudan a compartir este video para que más personas puedan maravillarse con la belleza del mar turquesa? Solo denle un me gusta y compartan con sus amigos para que todos puedan disfrutar de esta experiencia única. Bueno, sin más preámbulos, los dejo con el emocionante vuelo de dron sobre la Riviera Maya. Vamos a volar alto juntos. ¡Gracias! 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 ¿Listo para hacer la inversión de tu vida? Descubre cómo tu sueño de propiedad en la Riviera Maya puede convertirse en una realidad llena de sol, mar y éxito financiero. Al invertir en propiedades en este paraíso terrenal, no solo adquieres un hogar en uno de los destinos más codiciados del mundo, sino que también te abres a recibir ingresos superiores a los que cualquier banco tradicional podría ofrecerte. ¿Preocupado por la seguridad de tu inversión? Trabajamos exclusivamente con inmobiliarias confiables y seguras, garantizando una experiencia de inversión sin preocupaciones. Y si tienes cualquier duda o comentario, estamos aquí para ti. Solo llama al número que aparece en pantalla o escanea el código QR. Paco, nuestro experto en propiedades, te atenderá directamente, asegurando una atención personalizada y respuestas a todas tus preguntas. No dejes pasar esta oportunidad única de invertir en tu paraíso personal. La Riviera Maya te espera. Haz tu sueño realidad hoy. Bueno, ya ha secado. Me ha dejado las gafas sobre el chavalote. Ya nos despedimos de la playa. Espero que esas imágenes de drone os haya hecho ver cómo está la Playa del Carmen el día de hoy. Está fantástico. Y como dice Adriana, hay mucha gente el día de hoy en la playa. Fijaros cómo estamos de gente. Muchísima gente. Y bueno, también estamos con un poquito menos de arena en esta zona. Bueno, pues hasta dentro un ratito nos vamos. Aquí se están instalando hasta en la misma entrada que casi casi nos pasamos. Qué bueno. Y más que van llegando. A medida que pasaría tendrán que buscar el hueco. Acordaros siempre que vais a una playa. La zona que está más llena de gente es la cercana a la salida o a la entrada. Si os movéis a la izquierda o a la derecha vais a encontrar más lugares. Bueno, pues el chavalote y Adriana los tengo por ahí delante. Y espero que este ratito de playa os haya hecho sentir que estáis por aquí también. Ah, le quiero mandar un abrazo a la familia de Sergio Rodríguez, a su mamá, a su hermano. Que en este momento están viajando hacia California. Espero verles pronto por aquí. Bueno, también quiero recordaros que cuando vayamos ahora a Ciudad de México, el 28 hasta el 5 de marzo, de 28 de febrero al 5 de marzo, uno de esos días vamos a estar en Sosimilco. Así que si te apetece compartir con nosotros el día en Sosimilco, te pones en contacto. Y os comentamos qué día y qué hora. Todavía no tengo decidido el día y la hora, pero bueno, sabiendo que queréis estar, lo tendremos en cuenta. Chavalote va por ahí delante, tiene unas ganas de llegar ya al carro. Oye, Fernando, esta mañana me mandaste un mensaje de WhatsApp diciéndome que no estabas en Nueva York, que estás en Colombia, que vas a ir a Nueva York una vez que nos vayamos de allí, de Ciudad de México. Bueno, pues espero que te lo estés pasando muy bien en Colombia. Mándame algún paquete reportaje, seguro que va a ser bonito. Y nos vemos pronto. Estamos yendo camino de Puerto Aventuras. Son las 3 y 20 de la tarde. Allí llegaremos poco más de 8 minutos o 10, más o menos. Y ya camino de Puerto Aventuras os coloco el vídeo rápido de Bella Tower. El que me ha preparado Alex, espero que os guste. Estamos en Bella Tower, aquí en Cancún, una excelente ubicación dentro de la ciudad y con departamentos de lujo a partir de 207 metros cuadrados. Los dejo con Alejandro para que lo presenten. Bella Tower es un espectacular desarrollo en Cancún. Con grandes habilidades, por ejemplo, tenemos vista al mar desde el área del roof. Tenemos estacionamiento techado para los vehículos. Con una ubicación inmejorable, estamos a 3 minutos detrás de las Américas. Y vamos a estar a 5 minutos de lo que va a ser la entrada al nuevo puente de la Laguna de Lichoté, lo cual estaremos ahí en los últimos minutos de la zona hotelera. Entonces es una excelente oportunidad de inversión. Entregamos en julio este desarrollo que no estamos con planes de financiamiento. Así que no se olviden de contactarnos. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y ya estáis listo. Estamos llegando a Puerto Aventuras, por aquí irías al Chedrawi y a la zona de Puerto Aventuras Pueblo y nosotros queremos ir aquí a la izquierda, a la zona residencial, así que tenemos que pasar por debajo del puente, le damos la vuelta en el sentido contrario y nos metemos a la zona residencial. Ahora lo vamos a ver. Por aquí a la derecha, sí, más o menos hemos tardado 10 minutos desde la salida de playa hasta acá. La circulación ha sido bastante buena. Ahí donde está la gas, por ahí se entra a Puerto Aventuras, ahí al ladito. Esta es la rotunda que os digo, por aquí también veis a Puerto Aventuras Pueblo. Y por aquí cambiando de sentido yendo hacia playa. A la derecha tenemos el complejo turístico Puerto Aventuras. Yo le llamo complejo residencial. Es la única opción de poder ir a la playa en esta zona, para mi entender. Y nada, vamos a pasar. Seguridad nos va a pedir una documentación. Donde van ustedes. Le decimos que vamos al restaurante Casa Sofía. Que es verdad que vamos a tomar el café allí. Y aprovechamos también para dar un salto a la playa. Esta es la entrada. Bueno, pues ya una vez que pasamos, os van a preguntar si tenéis reserva. Así que si queréis llamarles antes haciendo una reserva, pues les llamáis. Ya veis que no podéis ir a más de 30 por hora por acá. Hay un aparcamiento. Vamos a buscar a ver si hay lugar en donde aparcarlo. A mí me gusta mucho tanta naturaleza cuando, por ejemplo, Playa Car y Puerto Aventuras son muy parecidos. Lo único que Playa Car pues tiene unos canales. Entonces tú puedes tener tu yate o puedes tener tu moto acuática. También tiene campo de golf, como Playa Car. El campo de golf está aquí a la izquierda, justo ahí. No sé si se verá algo. Creo que no. Más adelante a lo mejor vemos un poco. Y aquí también tenemos algunos que otros departamentos en venta. Si alguna vez quieren consultarlo, no lo duden. Pregúntenme. Aunque el nivel de vida aquí es un poquito alto, en esta zona, pero el mantenimiento no está tan alto. Yo, la vez que conocí cuánto se paga el mantenimiento, me sorprendí para bien. El campo de golf lo tenéis ahí al ladito. Y el aparcamiento, ahora giramos aquí a la izquierda. Nos vamos a tener en breve a la derecha. Siempre me gusta grabaros cómo llego a los lugares, para que vosotros os sentáis cómodos si venís por aquí. El aparcamiento es el centro de aquí, de la derecha. Nos vamos a meter, si nos encontramos, por lo que sea. Buscaremos por aquí, por las calles. Es gratuito el aparcamiento, por si hacéis esa pregunta. Y aquí en esta playa podéis hacer el norkel, que hay un arrecipe. Está un poquito muerto ya el arrecipe, pero no sé si ahora haremos algo del norkel. Hoy vamos a entrar por el hotel, a la playa. Normalmente entramos por la parte derecha. No creo que me digan nada, pero bueno. Así os enseño otro lugar. Aquí tenéis la piscina. Y hay oleaje por aquí. No sé si sería bueno hacer el norkel, porque yo me traigo para hacer el norkel. Pero tengo mi duda de poder hacer el norkel, porque no cobre mucho. Y cuando hay oleaje está muy movido el mar. Entra algo de sargazo por aquí también. No mucha cosa, pero sí que entró. Esta playa la verdad que es muy agradable. Y si vienes con niños es ideal, porque no cubre nada. Todo lo que está cerrado con las vallas de las piedras, esta parte se convierte como en piscina. Igual como esta de aquí. Y hace que no haya oleaje. No hay mucha arena, pero la suficiente para estar cómodo. Adriana se va a buscar un rinconcito, que sí. Qué bueno. El chavalote creo que te ha traído el dron. Nos va a hacer luego un vuelo de dron de la zona. Qué nos ponemos, para esta parte o para la otra? Me gusta allí. Te gusta más esta, no? Sí. Nos vamos a quedar por aquí. No han retirado el sargazo todavía de ahí. Espero que lo hagan. Hasta dentro un ratito. Es que acaban de hacerle unas fotos de aquí. Adriana está en este lugar. Sergio está ahí adentro del agua. Y Alex también. Los dos ahí. Los dos flotando a gusto. Ay, qué gusto estamos aquí. Bueno, pues hoy hemos tenido doble baño. Yo por lo menos. Esta mañana y por la tarde. Y aquí un regalo. Porque este lugar es maravilloso. Sobre todo para vacacionar y para inversión. Para comprar un departamento y vivir aquí es maravilloso. Tiene varios canales. Uno entra por allá. Y otro entra por aquella parte. Allí también tenemos una zona que para mucho los yates. Para bañarse. Y luego, pues puedes llegar hasta con tu barco. Con tu yatecito. O con tu moto acuática. Puedes llegar hasta tu departamento. Nuestros amigos que están en salud ahora mismo en España. Ana y Jordi. Os quiero mandar saludos. Cuando venga aquí a Portaventura. Me acuerdo de las paellitas que hacía en vuestra casa. Si viese este vídeo, espero que me mandéis un mensajito. A ver cómo estáis. Hace tiempo que no sé de vosotros. ¿Qué tal está el agua? Bien, estamos bien. Sí, Sergio. Qué bueno. Qué bueno poder disfrutar de un lugar así. Te voy a hacer una foto ahí, sentadito. Bueno, pues estaba comentando aquí a los chavales. Que por ejemplo, hoy es un día de oleaje. Si veis cómo rompen las olas ahí. Si no fuera por esto que tenemos aquí. Esto te haría con olas. Y un día como hoy. Pues hay familias que vienen con dos o tres niños pequeñitos. Y quieren estar tranquilos. Fijaros que estamos ya en mitad casi. Y a mí me llena el agua por aquí. Y esto significa tranquilidad. Saber que no te van a dar las olas. Y que vas a disfrutar. Así que ya me voy a meter la cabeza bajo el agua. Ya está saliendo otra vez el sol. Qué bueno. Y entonces me preguntan dónde voy con los niños. Puede ir donde quiera. A disfrutar. Como tiene que ser. Pero, si no quieres soleaje, aquí lo tienes seguro. De que no lo vas a tener. A ver. Eso sí. Yo quería hacer el snorkel. Porque el snorkel se hace detrás de esta barrera. Y como está muy movido el mar. Pues es un riesgo. Que no merece la pena correrlo. Porque total el agua está movida. Y tampoco vas a ver muy claro. Aunque tú mires hacia abajo. No vas a ver el agua muy clara. Entonces no vas a poder disfrutar. Y te pones en riesgo. Entonces las cosas con cabeza. Hay que hacerlas bien. Mamá, no sé por qué se me parezca este lugar un poco europeo. En el sentido de las casas. Porque aquí no es... No es común ver en Texas de... Esta tipo de Texas. ¿Entiendes? Sí, igual como por ahí. Pero... Y ya sabes que cuando hemos recorrido Puerto Aventuras. Hay maravillosas casas. Departamentos. Y lugares, la que sé. Ya se metió el agua. He aprovechado para meter la cabeza debajo el agua. Ahora ya estoy mejor otra vez. Porque esta es vida, chaval. Oye, qué buen vídeo. Los que estás haciendo de los desarrollos así cortitos. Como el de Bella Tower que le hemos puesto antes. Sí, está buena. Te pegas dos o tres días a veces, ¿no? No, editándolos. O sea, me puedo pegar como una hora más o menos de editarlo. Porque no es que sea... No es por lo largo. Sino por... Si quieres añadir algo más o algo más. Porque lo que te pasa es que por el tiempo corto que tienes. Quieres añadir... Debes añadir muchas cosas. Si quieres dar... A entender el lugar. Entonces eso es lo que hace que sea largo el tiempo. Pero no. Más que nada es porque como hemos estado haciendo cosas. Yo también tengo otras cosas. Entonces... También lo que se me dificulta un poco es encontrar la música que yo quiero. Y... No solamente eso. Lo que tienes razón, Alex. ¿Cómo puedes hacer un vídeo corto que sea atractivo? Que tenga interés para el que lo está viendo. Y que no se pierda los principales detalles del desarrollo. Que nosotros que sí. Que bueno que ya hayas trabajado bien en Raíces. Porque ahora tú le das la importancia a lo que se la tienes que dar. Pues más que nada ahí en el vídeo pongo lo más principal. Que pues es el... El por qué comprarías ahí. Qué lugares cercanos tienes. Qué es lo que te ofrece el desarrollo. Y... Y qué tipo de estilo de vida tendrías ahí, ¿no? Y aparte lo que me gusta mucho de ese desarrollo es que tienes dos estacionamientos asignados. Entonces ya son... Muy buenas amenidades. Muy buenas amenidades. Y la ubicación que tiene... La ubicación que tiene es muy tranquila. A mí lo que me encanta es el roof. O sea, un roof de 14 plantas creo que tiene, ¿no? No. 8. 12. 12, ¿no? No, ni me había equivocado. Pero que... Que vistas, eh. Que vistas impresionantes. Laguna. La ciudad de Cancún. Y hasta el mar. A lo lejos. Pero... Aparte. Lo hacen tan bien. Tan agradable. Que tú estás ahí viviendo. Y puedas subir arriba o bajar abajo a las amenidades de abajo. Y es un lugar muy tranquilo. La ubicación que tiene al llegar. No sientes mucha bulla. Las casas que tienes alrededor pues son tipo residencial a fin de cuentas. No. Y que te puedes desplazar fácilmente a lugares como Plaza de las Américas. Por cualquier necesidad que tengas de casa. Y es muy buena plaza. O irte a la zona atelera fácilmente. Es muy buena plaza esa. Está bastante completa. Y bueno... Tienes un buen hospital cerca también. Y el puente que están haciendo la Ninchupte. Es bastante bueno para la zona. Va a dar mucha plusvalía también al desarrollo. Entonces... Es lo que ayuda bastante. Y bueno... La plusvalía viene porque el precio que estás pagando ahora. Al precio cuando ya haya pasado. Ya esté terminado todo el desarrollo. Pues va incrementándose año a año. Mes a mes. Y... Y no le vas a perder valor. Al revés. Le vas a ganar. Es una inversión segura sí o sí. Tanto para... Si lo quieres poner en renta. Como si quieres vivir. Excepcional. Excepcional. Aparte te lo entregan con acabados de lujo. Chaval. Me encantaron los acabados. O sea... El lavador tiene un muy buen acabado. Muy bien. Voy a parar un momentito. Hola, queridos suscriptores de Paco en Riviera Maya. Queremos tomarnos un momento para expresar nuestra más sincera gratitud por formar parte de nuestra comunidad. Gracias por acompañarnos en cada aventura, por cada like, comentario y, sobre todo, por estar ahí día tras día, compartiendo este hermoso viaje por la Riviera Maya. Nos encantaría conocer más sobre ustedes y los lugares desde donde nos acompañan. ¿Qué les parece si nos comparten videos en formato horizontal de esos rincones maravillosos desde donde disfrutan de nuestras aventuras? Puede ser una hermosa playa, un rincón histórico, un hermoso paisaje natural o cualquier lugar que consideren especial. Queremos ver el mundo a través de sus ojos y compartirlo con toda nuestra comunidad. Estos videos serán parte de nuestra sección especial Pac y Reporteros, donde destacaremos sus contribuciones y compartiremos la belleza de sus destinos. Gracias de nuevo por ser parte de esta increíble comunidad. Juntos, hacemos que cada aventura sea aún más especial. Con cariño. El equipo de Paco en Riviera Maya. Hola, hola Paco. Buen día, buenas tardes. Hoy es sábado 17 de febrero. Mira, te quise enseñar esta playita, que es la playa Caracol, el día de hoy. Ve que preciosa se ve los colores del mar, mira. Azul, azul. Falta que traigas al chavalote Sergio a esta playa, le va a encantar. Y ahí es el Hotel Riu. Hay bastante gente el día de hoy. Bueno, más o menos. Pero... Anoche acabo de llegar de Guanajuato. Y... Pues me queda toda una semana. Bueno, de hecho 10 días. Para pasear por aquí. Pero así está el día de hoy la playa. Cero Cargajo de este lado. Hace un ratito también fui para Chacmol. Pero... Pues había un poco de nubes. No te pude grabar. Porque... No se apreciaba tan bonito. De aquel lado hay bastante oleaje en Chacmol y en Forum. Bastante oleaje. Pero bonito, bonito también. El color del mar. Hoy. Hoy. Y nada de Sargazo. Para quien pregunta y que quieren saber cómo está la playa estos días. En cuanto a Sargazo, pues no. No hay. Pueden venir y disfrutar de este paraíso. Bien, Paco. Pues por aquí andaremos. Bye. Saluditos. Y de este lado, Paco. Mira. Bueno, ya brinqué esa parte de ahí. Caminé para de este lado. Vamos. Andamos caminando aquí en la playa. Eh... De este lado. Más cerca del Hotel Riu. Y mira. El mar. Hay un poquito de oleaje. Normalmente en esta zona. Pues no. No hay oleaje. Pero ahorita. Está un poquitín alborocado el mar. Pero. Ve los colores. Hermoso. Bonito. Precioso. Mira. Muy bonito. Los colores, como dices tú, que enamoran. Bueno, pues aquí. De este lado también. Bye, bye. Hola, hola. ¿Qué tal? Muy buen día. Buen día. Pues al día de hoy nos encontramos aquí. En el campo de golf de Altozano. En el estado de Colima. Y miren nada más. Qué hermoso se ve. El volcán de Colima. Cué,吧. Tengo que ver. No hay peligroso. Ha, nadie. No hay peligroso. Bien. Los colores me han puerto. ¿Cómo es? Gracias por ver el video 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 Si has visto uno de mis videos en los que muestro propiedades en venta y te ha interesado alguna, te pido que te comuniques directamente con Paco. Algunos de ustedes han contactado a la inmobiliaria pensando que podrían obtener un mejor precio. Si no hay duda o comentario, no duden en contactarme directamente al número que aparece en pantalla. Bueno, ya me quedé solito otra vez en la playa, los dos chavales, bueno no, aquí se quedó Sergio, Ale ya se salió. Ahora nos iremos seguramente a ver los delfines para que los conozca, a tomar el café de la tarde. Fijaros que maravilla, que sensación tengo más buena aquí. Este es súper, súper agradable. Mira como estamos aquí rodeados de niños. Estamos agachados de rodillas, ¿sabes? Sí, sí, pero qué sensación más buena de ver el agua así. Bueno, pues te dejo ahí a Sergio y al chaval que va a levantar el dron. Han salido para sacar el dron. Así que vamos a tener unas vistas de aquí de la zona, creo que espectaculares. Bueno, pues ahí va el vuelo del dron del chavalote. Se aleja un poco de la gente para que no haya ningún problema. Y aparte, yo ya estoy más tranquilo porque con la experiencia que tiene de los vuelos ya podemos volar casi en cualquier lugar. Qué buen baño. Me voy a pasear un poquito por aquí mientras vuela el dron. Ahí están sentados. Me voy a pasear por aquí un poco. Ahí viene Adriana por si quiere pasear conmigo. Que me voy a pasear. ¿Nos vamos? Yo me voy a ir más cerca de la orilla porque hoy descanso. Adriana también me descansa, pero fíjate en la orilla. Sí llega algo de cerca por aquí, lo atraviesa esas barreras. Pero bueno, espero que lo retiren. Pasa que este sargazo que veis ahí es del año pasado. O de lo que ha llegado hace poco también, que lo van almacenando ahí. Tendría que buscar un sistema para ya no guardarlo aquí y sacarlo para afuera, aunque fuese con carretillas. Pero espectacular, ¿a que sí? En el agua no hay prácticamente nada de sargazo. Esto es lo que vino ayer, que aquí se ha quedado. Y todo esto es propiedad privada. Todo esto que estoy viendo por ahí. Bueno, y ahora con el vuelo del tron del Chavalute os podéis hacer una idea muy clara de cómo es la zona. Cómo es esta zona residencial. Ya hemos salido varias veces aquí en barco y con moto acuática también salimos. Y podéis salir de pesca, de snorkel, simplemente a pasear. Me contaba uno que tenía barco, dice yo muchas veces me pongo a la salida del muelle, a la salida de allí. Y allí puedes encontrar langostas, pulpo, hay que encontrar otro bicho y ahí te lo llevas para casita para comer. Eso sí, tiene que ser la época que no están en veda. Bueno, pues este es mi mini paseo. Ya no sigo más para adelante. Luego voy a hacerle una foto desde aquí. Luego nos vamos a ir a tomar ese café. Qué bueno sería tener un departamentito así, ¿no? Que puedas salir de tu departamento a andar pocos pasos y estás aquí en la playa, en el mar. O te puedas ir ahí al centro con todos los restaurantes que lo vamos a ver ahora, con los delfines. La verdad es que este lugar está espectacular. Y aunque haya sargato, que el día de hoy estamos viendo sargato, ya veis que bañarte te puedes bañar y muy a gusto. El color del agua estupendo. Me imagino que le van a poner remedio a la recogida del sargato. Ya no les viene de nuevo, ya cada año está llegando. A los primeros años como que no sabían quién tenía que poner el dinero para las personas que trabajan quitando el sargato. Pero ahora ya se tiene experiencia en ese tema. Bueno. Al chavalote no lo veo. Ah, sí, está ahí sentado. También tiene otros auriculares como tú. Qué bueno. ¿Qué? ¿Cómo lo ves desde ahí arriba? Sí, es espectacular el lugar. Espectacular, ¿no? Lo que sigue. Bueno, normalmente a la playa la gente que viene de visita entra por aquí, por esta parte. Por la parte de atrás del restaurante. Y nosotros hemos entrado por la parte del hotel, que es esa de ahí. Esa es una información que necesitáis saber. Y se entra por la parte del aparcamiento al final. Qué bonita vista tenemos aquí, ¿eh? Y más cuando sale el sol. Ante poco vimos un cangrejo pasearse por acá. Me gusta mucho ver el mar así, cuando está tranquillito. Te llega la olita suave. Es una garza negra. Y quiere pescar un pescadito. Ahí está, atenta. A lo mejor no se ve mucho, porque la cámara GoPro, porque estoy grabando con la GoPro hoy, y lo aleja un poco, pero es grande, ¿eh? Tiene las patas verdes, alargadas y verdes. Ahí está pendiente, a ver si llega. Estoy intentando no acercarme más, por no mojarme los pies primero, y segundo, para no ayuntarlo. Pero bueno. La verdad es que me esperaba que hubieran recogido este poquito sergato. No molesta, no es nada feo. A mí no me molesta, pero no sé por qué, en mi pensamiento, tenía metido que aquí la gente recoge las cosas enseguida. El sergato, a lo mejor hoy, por ser sábado y domingo, a lo mejor tienen el día libre, los de mantenimiento. Pues ahí sigue, ya se nos va. ¿Ya viste todas las gaviotas que están ahí? Pues sí, se juntan ahí, saben que no les molesta a nadie, ahí están tranquilas. A lo mejor están en el baño, vete a saber. En esa zona saben que si quieren pescar algo, también lo tienen fácil. Mira cómo vienen más, todas las gaviotas están viniendo ahora. Unas llegan, otras se van. Yo creo que hacen guardia en alguna parte, ¿no? ¿Cómo dices? Harán guardia en alguna parte. Seguramente. Pero qué buena tarde hace. Nada de calor y nada de frío. El aire es suavecito, no es aire, no es viento de ese fuerte. Y el chaval que sigue volando en el tronco, se lo toma con interés para que os guste. Aunque ahora está relajadito. Desde muy alto. La foto en 360 la verdad que gusta mucho en el grupo. Bueno, pues el chavalote me ha confirmado que la foto en 360 va a ser de 500 metros de altura. 4,96 me ha dicho. Y luego le he pedido que me haga otra un poco más bajo. Y la quiero hacer desde dentro de Puerto Aventuras. Aunque se vea el mar, no se va a ver tanto. Pero así podemos ver cómo es el complejo de Puerto Aventuras. En fotografía. Pues parece que quieren venir nubes de lluvia por allá atrás. Pero bueno, el chaval ya ha volado el dron. Ahora lo va a bajar. Qué bueno. ¿Está lejos? Hay que estar haciendo un vuelo en vertical un momento. Ah, ok. Bueno, parece ser que ya lo tenemos ahí el dron. Pero lo vas a agarrar, ¿no? Esa arena no molesta. Esta arena, como es cortita, no molesta para nada. Esta arena no transpira. Solo tiene un poquito aquí en las patitas. ¿Has visto? Sí. Y ya nada más. La limpias y ya está. Bueno, pues aquí les dejamos. El vuelo con dos tomas en 360 y por toda la zona más volado, ¿no? Sí. Bueno, más que nada, pues me acuerdo que ya van varias veces que me llaman la atención porque no es lo que habías querido. Pero esta vez yo creo que abarca mucho lo que es Puerto Aventuras. Bueno, pues ahí os pongo el vuelo de dron. Espero que os guste y que sea la mejor vez que lo ha volado aquí. Hola, buen día a toda la comunidad de Paco en Riviera Maya. Alex nos va a regalar unas hermosas tomas aéreas con su dron. Venga, chavalón. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Hasta mañana